Con el objetivo de dinamizar la economía, continúan la creación de MIPIMES en Granma. En tal sentido, se efectúa ante notario, con personalidad jurídica, la creación de una nueva pequeña empresa que entre sus empeños tiene producir, diseñar software y servicios informáticos, integrada por cinco talentosos jóvenes ingenieros en informática. Tiene como principal misión ofrecer soluciones informáticas que ayuden a promover la productividad y la competitividad de las diferentes empresas, inicialmente de la localidad, de la provincia, porque estamos muy comprometidos con la provincia y como parte de esto contamos con un equipo de profesionales comprometidos, audaces y que tienen experiencia en el ámbito del desarrollo de software. Los principales servicios están en el desarrollo de aplicaciones informáticas, ya sea aplicaciones informáticas a la medida o productos también en llave en mano, además asesoría técnica, queremos contribuir al desarrollo de la independencia y la soberanía tecnológica. La entidad que usa bienes de su propiedad con autonomía empresarial es motivación para estos profesionales. Lo que me motivó es tener la oportunidad de tener un proyecto propio, el cual su futuro, su éxito, su progreso va a depender totalmente del esfuerzo que tengamos los socios en sí de la empresa para que el empeño, el esfuerzo que le pongamos nosotros para el desarrollo de ella. En Granma ya hay aprobadas 125 MIPIMES, 12 de ellas pertenecientes al sector de la informática y las comunicaciones, entidades que dinamizan la informatización de la sociedad. Teresa Armesto en directo.